Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Orgullosamente Técnicos, la segunda emisión de este programa. Hay aquí preguntando si es la segunda. Sí, si es la segunda emisión. Hoy, el día de hoy, contamos con una egresada de la Escuela Secundaria Técnica 104 de la generación 2010-2012. Es decir, acaba de salir apenas en agosto del año pasado. Y bueno, pues estamos aquí con Mitzi. Hola, pastra. Hola, Mitzi. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias. Cuéntanos, Mitzi, ¿en qué escuela estás ahorita? Estoy en el colegio de bachilleros 2. ¿Fue tu primera opción? No. Cuéntanos, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues cuando me fui a inscribir, la había puesto como cuarta, quinta opción, porque me equivoqué. Las puse al revés, puse una, bachilleros y luego vocacionales. Y pues por eso me quedé en un bachilleros, si no me hubiera quedado en una vocacional. A ver, pero como Mitzi, en la secundaria hay un proceso, ¿no? A partir de enero, febrero, empiezan a hacer pruebas, ¿no? Simulaciones. Sí. ¿Y cómo que el día del examen real te equivocaste? Pues es que más que nada fueron los nervios. Sí sentí muchos nervios al irme a inscribir. Y en ese, cuando te dan para llenar la hoja ya bien bien, los cambié todos. O sea, tenía ya el formato y lo cambié. No sé, se me dio por cambiarlos y ya. Fue así como que un acto de nervios y todo ese tipo de cosas. ¿Cuántos puntos sacaste? Saqué 89. O sea que si hubieras alcanzado una segunda o tercera opción. Exacto. Ay, Mitzi, bueno. Bueno, es que ahorita que estás en la secundaria, amable televidente que estás viendo este programa de Orgullosamente Técnicos, ahorita que estás en la secundaria igual lo tomas a cotorreo, ¿no? Ah, hay una simulación más, ah, hay una prueba. Pero estas cosas pasan. Y este programa tiene esa finalidad. Ubicar lo que ya le está pasando a nuestros Orgullosamente Técnicos, pero que te está pasando a ti. Lo que ya les pasó a ellos, que te pueda servir a ti como una experiencia y que, bueno, pues puedas aprovechar más este espacio en la secundaria. Mitzi, cuéntanos. ¿Te acuerdas lo que viviste en la secundaria? Sí, demasiado. ¿Qué nos quieres contar que recuerdes mucho, mucho de la secundaria? Sí, cuando la conocí a usted. Sí, cuando la conocí a usted, que llegó y, pues, muchos así nos quedamos así como que, ¿qué nos va a decir? ¿Qué? O sea, yo, yo de mi parte la vi así como que usted era como que muy exigente, muy de, tienes que hacer esto porque lo tienes que hacer, no porque no quieras, porque debes de hacerlo. Sí, entonces, este, sí, ya con el tiempo que la fuimos conociendo, fue una experiencia muy bonita el que usted nos haya enseñado a poder valorarnos como somos, querernos como, como somos más que nada, este, el que usted nos haya, haya hecho lo que somos ahora. Este, me explicó así como, nos haya dado esa confianza en nosotros mismos, el que no nos importe, este, si nos ven bien o si nos ven mal. ¿Eso te ha servido ahorita en la prepa? Demasiado. ¿En qué escuela estás, nos dijiste? En el colegio de bachilleros 2. ¿Ahí qué materias llevas, Mitzi? Llevo apreciación artística, educación física, matemáticas, lectura y redacción, inglés, tecnologías de la información, biología, historia y física. ¿Biología que viste desde primero? ¿De secundaria? De secundaria, les doy sincera, con la maestra que estábamos, este, siempre se enojaba con nosotros, nunca nos enseñó nada. O sea, si nos explicaba, nos explicaba 5 o 10 minutos y luego ya todos empezaban a reír, a hacer burla y todo ese tipo de cosas, se enojaba, se sentaba y ya no nos decía nada. Ok, no, no nos digas con quién. No, no le voy a decir con quién. Pero, ¿no tiene que ver, por ejemplo, el que hayan pasado dos años, el segundo y el tercer año de secundaria, que no llevaste biología y ahorita que estás llevando biología, ¿no tiene que ver eso, el tiempo que no hubo esa asignatura? Pues, no mucho, no mucho, porque más que nada lo que estamos viendo en biología es como lo que ya nos enseñaron desde sexto de primaria, desde quinto o sexto de primaria. Más que nada el primer grado con biología era como un repaso de, y ahorita es también un repaso de. Mira, o sea que si biología creía este honor importante, estaba en la prueba de enlace, este año parece que no hay prueba de enlace, bueno, eso ya es otra cuestión, pero aunque no la haya, vas a llevar biología en la prepa, entonces conviene que tengas tu cuaderno. Mitzi, ¿tienes tu cuaderno de biología? Sí. ¿Y te ha servido? Sí, demasiado. Lo poco que vimos, este, sí me ha servido mucho, porque, pues, nos pidieron un cuaderno de 200 hojas, entonces todos esos cuadernos que nos pedían de 200 y anexar más y más y más, este, los guardo porque sé que me van a servir en un futuro, y sí, ahorita me están sirviendo y demasiado. Las baterías que dices que llevas ahorita en la prepa son muy parecidas, suenan parecidas a las que había en la secundaria. La formación que te dio la Escuela Secundaria Técnica 104, ¿te ha servido, Mitzi? Sí, y mucho. Mucho, más que nada por lo, no lo tanto exigentes que eran los profesores, sino que, este, por hacernos entender que el entregar un trabajo puntual era porque tenías que entregarlo puntual y era para nuestro bien, porque teníamos que enseñarnos a ser más responsables. Entonces, ahorita que estoy en la prepa, sí es como, si no entregas un trabajo, repruebas. Si no lo entregas a tal hora, ya no te lo recibo. Y ese tipo de cosas. Entonces, sí como que el estar frecuentándonos y diciéndonos, no, es que este trabajo es para tal fecha, y si no lo entregas, tienes dos, tres puntos menos sobre tu calificación para el parcial, iba a decir, para el semestre, digo, bimestre, bimestre. Entonces, sí como que decías, no, no puedo sacar un seis o un siete. Bueno, al menos de mi parte yo no fui de esas alumnas que sacaran seis, siete, ochos. Entonces, sí como que sí me ha ayudado mucho. ¿Cuál era tu promedio general, Mitzi? General, salí con promedio de nueve, ocho. Casi diez. Casi diez, sí, con la formación, ¿no? Para quedarte en tus primeras opciones. Y, escúchalo, un descuido al momento de llenar el formato puede hacer que, pues, efectivamente te quedes en una opción, pero en una opción que no era de tus primeras, cuando tienes la posibilidad, pues sí, la posibilidad, las herramientas para quedarte en una de tus primeras opciones. Mitzi, la secundaria para ti, ¿qué fue? Fue una etapa de mi vida muy hermosa, porque conocí mucha gente muy linda, profesores muy buenos, como usted. No le estoy haciendo a la barba, no le estoy haciendo a la barba. Sí, pues, más que nada fue experimentar muchas cosas que nunca pudiste haber hecho desde sexto hacia abajo, porque, pues, te sentías, bueno, inferior a... En la secundaria ya tienes como la visión de qué es lo que quieres, qué es lo que vas a hacer y lo que deseas, más que nada. Este, lo que tú quieres hacer contigo. Es, es, este, experimentar muchos, muchos cambios. Este, ver tu manera de, de definir casi, casi tu manera de pensar. ¿Tú, tú sí tenías claro qué querías, Mitzi? ¿Crees que tus compañeros de tu grupo tenían claro lo que querían? En, algunos, algunos, solo algunos, porque le podría decir, ¿puedo decir nombres sí, verdad? Sí, yo puedo decir, saludos. Y una vez, este, por ejemplo, este, mi compañera esta, Clara, ¿se acuerda de ella? Sí, claro. Obvio. Este, ella sí, como que tiene definido lo que quiere, este, sabe lo que desea, ¿no? Este, hay muchos que no tenemos, bueno, no tienen esa capacidad de, de poder decidir por ellos mismos, sino que tienen que llevar un empujoncito para que lo puedan hacer. Mira, un empujonzote. Ah, me acuerdo de yo en el programa pasado, si, si fuese, si hubiese una máquina del tiempo. Ah, Mitzi, imagínate que ahora, ahora tú eres la maestra frente a grupo de, de tu generación, o de los jóvenes que están actualmente en la, en la secundaria técnica 104, en el turno vespertino. ¿Qué les dirías, Mitzi? Les diría que, no todo lo que viven en esos tres años, es lo que van a vivir afuera. Porque afuera es muy distinto, mucho, muy distinto. Ahí en la secundaria tú puedes tener amiguitos y verlos día con, días con días, así, siempre diario, de lunes a viernes. Pero en la prepa es, es como, va el que quiere. Va el que quiere y el que quiere seguir, sigue, y el que no se queda ahí. ¿Eso pasa en todas las escuelas, Mitzi? ¿Eso pasa en el bacho? No, bueno, cuando iba en primero, sí, pasaba eso. Pasaba eso, entraba si querías. Este, ahorita que voy en segundo, como me cambié de turno, porque iba en la tarde, me cambié de turno a la mañana. Entonces, pues, ahorita los maestros son como que un poquito más exigentes. Es de, tienes que ir porque tienes que entregar todos tus trabajos. Y si no entregas uno, baja tu calificación. Y tienes que hacer esto y esto y esto. Porque si no lo entregas, va sobre tu parcial. Entonces, sí, como que cambia mucho, cambia definitivamente todo lo que ves, todo lo que está dentro de la secundaria para la preparatoria. ¿Qué te sirvió de la secundaria? De la secundaria me sirvieron muchas cosas. Más que nada los conocimientos que tuve, el poder aplicar, por ejemplo, lo que usted me dijo, de una vez que me quitaron la mochila, no sé si se acuerden, primero. En primero, este, me dijo, si hiciste algo, por lo menos lo disfrutaste. Entonces, como que sí me ha servido de, si voy a hacer algo, por lo menos lo voy a disfrutar. Si me voy a equivocar, voy a disfrutar equivocarme y reírme de que me equivoqué. Pero ya después de eso me voy a levantar y voy a seguir. No siempre me voy a quedar con esa, con esa cosa que hice. Entonces, sí, como que eso es lo que más me ha servido en torno a lo que estoy viviendo. Es que definitivamente la secundaria es, me parece, como que una etapa de la vida única entre el cóctel de hormonas y, pues sí, el desarrollo, el cambio físico y el grupo de adultos que nos rodean y están ahí tratando de poner límites. Entonces, Mitzi, ¿cuál límite, cuál regla estricta es de las que más recuerdas, que más te hayan chocado y que ahorita digas, ah, mira, sirvió de algo? Las que decía mi profesora de química, Rosa Marta. ¿Cuál de esas reglas? De que íbamos a la escuela a estudiar, no a echar novio, no a seguir a los compañeritos que se van de pinta y ese tipo de cosas. Entonces, sí, como que el que ella nos haya dicho ese tipo de cosas me sirvió mucho para poder, no sé, llevarlo a cabo. De la escuela aparte, los novios aparte. De no seguir esas influencias que te dan los malos amigos, porque, desgraciadamente, sí hay malos amigos que te van induciendo a hacer cosas que no es porque no la quieras hacer, sino por quedar bien con ellos y con los demás. Mira, un saludo a nuestra querida compañera Rosa Marta Cávez de la Escuela Secundaria Técnica 104, profesora de química. Es el segundo programa y es la segunda vez que sale Rosa Marta. Un saludo, un saludo también a nuestra licenciada Norma Carreño, la directora de la Escuela Secundaria Técnica 104. Mitzi, algo que le quisieras decir a los compañeros que no se quedaron en una escuela. Más que nada que no se sientan mal, porque si se quedaron en una escuela que ellos no quisieron fue porque tienen que aprender algo y tener presente algo de ellas. No es porque hayan sido malos en el examen, porque les haya ido mal, sino porque tienes que aprender algo de, te quedas ahí o estás en donde estás por algo. No porque, como ya dije, eres malo, ¿no? Sino que tienes que sacar provecho de y hacer un conocimiento de. A los que no se quedaron en la escuela que querían y a los que no se quedaron en ninguna. Pues que también no se sientan mal, no serán ni los primeros ni los últimos, porque a muchas personas les pasa, a muchas. Y si tienen la oportunidad de volver a hacer el examen, porque ve que ya pasaron las inscripciones y todo eso y muchos los van a hacer, pues que se enfoquen en lo que quieren, que se enfoquen en lo que quieren, porque si tú te lo propones, tú lo puedes lograr. ¿Es importante querer algo en la vida? Sí, sí, porque si quieres algo, haces lo posible, te duermes noches y te desvelas, no comes a veces, porque quieres esa, por ejemplo, supongamos que una calificación perfecta, tienes que sacrificarte para. ¡Ay, qué bonito! No, hay que sacrificarnos en un buen sentido, ¿no? Yo cambiaría la palabra sacrificio por elección. Tú decides, tú decides si quieres tener consecuencias agradables para tu vida o si quieres tener el estigma de eres malo y no sirves para nada toda tu vida, ¿no? Tú, creo que tú decides, creo que podríamos hacer esa mezcla. ¿Qué te parece? Sí, ese cambio. Ese cambio. De sacrificio por elección. Exacto. Es que la otra palabra no me gusta. Pero bueno, ¿estamos en tiempos todavía? Sí, ah, bueno. Bueno, podremos seguir aquí con la plática. Mitzi, antes de entrar a la secundaria, ya nos habías comentado, ¿no? Hay unos aprendizajes, hay cosas que haces, pero eres pequeño. Estando en la secundaria, hay cosas que puedes hacer, como tomar conciencia de qué quieres. Después de la secundaria, la vida cambia, dices, ¿no? Y el primer semestre de la prepa del nivel medio superior, en este caso el colegio de bachilleros número 2, entra el que quiere. Sí, pero no se supone que todos los que quedaron querían entrar. Exacto. ¿A qué crees tú? ¿Qué se deba que entre el que quiere? Más que nada se debe a las amistades que te escoges. Por ejemplo, si tú consigues al primer día una amiga, por así decirlo, y esa amiga, porque no es tanta amiga, compañera, nada más la vas a tener por un pequeño y corto tiempo. Este, si esa compañera te dice, hay que entrar, porque sabe que es para su bien y para el de la persona que la quiera acompañar, entras. Pero, sin embargo, hay muchas personas y muchos alumnos que no entran porque ya se van, por ejemplo, a una jardinera a fumar. O a solo perder el tiempo. Digo, puedo perder el tiempo a mejor adentro que afuera. O sea, hacer algo que sé que me va a ayudar, que sé que va a estar bien, en vez de hacer algo que me va a afectar. Entonces, sí, fue como que eso es lo que enfoca ahí. Eso, claro, eso no pasa en la secundaria porque están los maestros, los prefectos, las subdirectoras dándose su rol, ¿no? El coordinador, la directora, los padres de familia. Hay mucha gente adentro y a veces podría no gustarnos, pero esta disciplina se extraña después, ya cuando estás en el nivel medio superior, cuando de verdad no hay nadie que te diga que entres y que aproveches ese espacio. De tus compañeros del primer semestre, los que no entraban, que se quedaban a fumar y a cotorrear en las jardineras, ¿alguno de ellos regresó para el segundo semestre? Pues sí, bueno, yo tengo entendido que sí, como ahorita ya no los frecuento mucho, entonces pues sí, hay unos que sí regresaron y pues reprobaron o adeudaron materias, más que nada eso, pero siguen ahí. Todavía tienen como un gajito de esperanza, ¿no? De sí quiero y pues tendré que. Sí, eso es a lo que le llamamos, o después seguramente lo empezarás a escuchar con los fósiles en la educación, es cuando empiezas a deber materias, en la secundaria pues presentas el extraordinario en ese mismo año, y tus papás están ahí y la escuela está ahí encima para que no quedes a deber materias o estés adeudando materias. En nivel medio superior no, puedes pasar tres años debiendo materias y terminas los tres años debiendo todas las materias, y después de esos tres años pues ya te quedaste sin tiempo, ¿verdad? Entonces, puedes, todavía puedes sacar el certificado de media superior en extraordinarios, pero así, pensando eso, hay gente que tiene 10, 15, 20 años y no ha podido sacar sus papeles. De ahí como lo importante de esa reflexión, no debas materias, ¿no? Por favor, estás ahí, no debas materias. Ahora mira qué bonito, la elección, a cualquier joven se le antojaría fumar, ¿no? Por los medios de comunicación, me parece que es importante como decir de dónde viene, a lo mejor en tu casa no fuman, pero los medios de comunicación te han dicho que la gente exitosa fuma, y tú te la compraste, tú la creíste, bueno, ¿tú no creíste eso? No. Que para ser una mujer sensual, exitosa, ¿no? Tener novio, ¿tenías que fumar? ¿Tú no creíste eso? No, para nada. ¿A qué crees que se dé, Gamitz? De que no, este, pues, para empezar, en mi familia no fuma nadie, ni tienen vicios ni nada por el estilo. Entonces, pues, no sé, siento que si te vas a dañar por algo, que sea algo que sea bueno para ti. Porque a mí nunca me ha llamado la atención fumar, no sé qué caso tiene meter humo y sacarlo. Pues, para mí no tiene ningún caso, el efecto que te causa, pues, pues, X, ¿no? Entonces, pues, prefiero, no sé, este, ir a bailar, salir con mi mamá, con mi papá y mi hermano, estar jugando con mi perro, o leer libros, más que nada, porque si, porque prefiero contaminarme de algo bueno, que de algo que sea eso, y solo hacerlo porque quiero quedar bien con la gente, ¿no? Es hacer algo porque tú quieres quedar bien contigo misma. Órale, órale, mira, sí, a veces, lo voy a confesar, no, ahora, a veces sí me sacabas de onda mi chí, por ejemplo, en la clase, porque muy linda, muy tranquila, maestra, me cae muy bien, pero no voy a pasar al frente. Y me decía, ¿cómo? Así, con esa calma, ¿no? No lo voy a hacer, y de verdad, no lo hacía, ¿no? Sí. Animaba a su equipo, organizaba el equipo, trabajaban, presentaban la escena, llevaba la escenografía, ella ponía la escenografía, pero ya no pasaba, ¿no? Así, no quiero. Pero mira, qué bonito es claridad de pensamiento. Tenía claro lo que quería, punto, eso me va a afectar, me va a afectar poco, decido, y ahí lo dejo. Yo no sabía en sí cuál era tu promedio general, mira, ¿no? Yo tenía como esa idea de, sí, no va mal, no sé si vaya bien. Juan, Juan, repínenos, ¿con cuánto saliste de la secundaria? 9.8. 9.8, ¿eh? Y ahora me siento mal, porque seguramente esos 8 o 9 es que le afectaron mucho. Sí, ya, no lo volverías a hacer, promesa, promesa. Sí, es que, ¿qué importancia tiene ya en el promedio general un 8? Ya en el promedio de toda tu secundaria, un 8 te puede llevar al 9.8, ¿no? Así es, qué feo, así es que si estás en esta formación de la secundaria y dices, ah, hay un 6, un 8, no me afecta, sí, sí te afectan, afectan muchísimo, ¿no? Ya lo que nos comentaban acá, la voz, el extremo, el extremo jala el promedio y lo jala hacia abajo. Eso no está padre. Ay, discúlpame, Michi. Sí. No lo vuelvo a hacer. No, no se preocupe. Este 9.8, a ver, cuéntanos. ¿Reprobaste alguna vez alguna materia? ¿O estuviste cerca de reprobarla? Reprobé matemáticas en tercero, solo un bimestre. Está bien, ya me siento menos mal. ¿Por qué? Por no forrar el cuaderno. Sí, es muy tonto, yo lo sé. No, y ha quedado grabado, este, tengamos cuidado. Forren sus cuadernos. De este lado, de este lado decimos, forren sus cuadernos, hagan caso. Y de este lado decimos, este, vamos a poner las reglas claras desde un inicio, demos tiempo y llegamos a un acuerdo, ¿no? Hay que aprender a negociar. Cierto, yo también lo he hecho. A ver, dije, establecemos fechas, reglas, formas de entrega y hay que cumplirlas. Cumplirlas, eso es cierto. Cuando uno ya entregó las calificaciones a las secretarias, no puedes modificarla. Ya una vez que la calificación está impresa en la boleta, híjole, compañero, es que no se puede. Aunque me entregues todo ese día, aunque sea perfecto, ya no se puede. Pero no aceptar todo un trabajo de un bimestre porque no está forrado el cuaderno, creo que sí es un elemento muy importante de reflexión. Pero forralo. Lo forra. De este lado, por favor, forralo, forralo, entregalo a tiempo, bonita letra, margen. Porque a fin de cuentas sí tiene que ver con toda una construcción general de personalidad, de estructura, de pensamiento y de orden. Eso sí está ahí. Pues la reflexión se queda en este programa de Orgullosamente Técnicos. El cuaderno. Musiquita. El extraño caso del cuaderno sin forrar. El extraño y muy repetitivo caso del cuaderno sin forrar o de cómo los alumnos se quedan en la secundaria sin el certificado por el cuaderno sin forrar. ¿No? En este caso fue un 9-8, que no se quedó en una primera opción porque los acomodó diferente. Sí. Pero bueno, Mitzi, estamos a punto de cerrar este programa. ¿Algo con lo que quieras dejar de final? Pues, forren sus cuadernos. Y, pues, más que nada, pues, que le echen muchas ganas, ¿no? Si estás en tercero y estás haciendo algo mal, rectifícalo. Aún estás a tiempo de... Porque ya en un futuro te vas a dar de topes en la pared. Y si lo estás haciendo, pues, disfrútalo. Como usted me dijo. Claro, y en el disfrute está la reflexión. Exacto. Ahí no sé qué completarle. En el disfrute siempre hay un momento de reflexión. Porque esto que te está haciendo tan feliz, ¿realmente te está haciendo feliz? Exacto. Y entonces ahí sí, ya, le sigues. Bueno, despedimos de este programa. Muchas gracias a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas a cargo del licenciado Salgado. Muchas gracias a DGES Media al frente, Cecilia López. Muchas gracias a DGES TV con Sucia Argueta y con Ro. Esto fue Orgullosamente Técnicos con Mitzi. Regresada de la Esperanza Secundaria Técnica 104, a quien le mandamos un caluroso saludo. Ah, y yo, claro. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. 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 Gracias.